Hola, bienvenidos al canal de Abrundo de manzanas. Si ya habéis visto nuestro vídeo de primeras impresiones os habréis percatado que este iPhone 14 no está siendo el modelo que nos despierte un wow. Sin embargo, queremos comentar 5 aspectos positivos y 5 aspectos no tan positivos del modelo para ir perfilando la decisión de comprarlo. Empecemos por las ventajas del iPhone 14. La primera de ellas es que se trata del iPhone más ligero, compacto y cómodo de toda la generación lanzada este año 2022. Y es que este iPhone 14 es 34 gramos más ligero que un iPhone 14 Pro, o 31 gramos menos que un 14 Plus. Por lo que si estás echando de menos ese modelo mini, quizás este iPhone 14 sea lo que necesitas en cuestión de peso y dimensiones. En muchos blogs y canales critican la batería del iPhone 14 y puedo estar de acuerdo con ellos parcialmente. No es el iPhone con más batería de la historia, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco está nada mal. Esta primera semana de pruebas la hemos terminado con una media de un 25-20% haciendo un uso intenso del iPhone, que probablemente no sea demasiado habitual hacerla. Las aplicaciones que más consumo me han generado ha sido la grabación a 4K, ver tontunas de Instagram y hacer uso de las notas compartidas de la aplicación Notas, que consume mucha batería. Por lo que si tu uso va a ser más sencillo para leer el correo, navegar por Safari o fundir WhatsApp, no deberías de tener demasiadas preocupaciones por la batería en tu día a día. La siguiente ventaja es que se trata de un iPhone 14 estándar. Es decir, este modelo huye de las complicaciones de la generación Pro con su última tecnología y su último precio. Y también huye de la moda de tener teléfonos cada vez más grandes, como el 14 Plus. Es un teléfono que funciona y probablemente sea uno de los 10 mejores smartphones actuales del mercado. El almacenamiento de 128 GB de serie debería ser suficiente para la mayoría de usuarios. Yo personalmente combino el modelo de 128 con iCloud desde hace muchos años y me parece la solución más cómoda. Yo no necesito invertir mucho más dinero en el iPhone, únicamente contrato el espacio de iCloud que necesito. Y si dejo de tener esa necesidad, puedo contratar una tarifa más barata en cualquier momento. Busca flexibilidad. La quinta y última ventaja es iOS 16. La actual generación de iPhone 14 se ha diseñado pensando en este sistema, desde la nueva pantalla de inicio hasta el funcionamiento de todas las aplicaciones. Elegir entre Android e iOS es una eterna discusión en la cual no hay ganador y no voy a entrar. Nosotros obviamente elegimos iOS 16 y obviamente también elegimos el iPhone 14 frente a modelos de la competencia. Saltemos a hablar de las desventajas del iPhone 14. La primera de ellas echa una mirada a la generación del iPhone 13 y es que es difícil encontrar diferencias entre estos dos modelos. Un año más tarde deberíamos ver novedades, alguna evolución. Sin embargo, ni el diseño, ni el rendimiento, ni la pantalla, ni prácticamente la batería han sufrido mejoras. Sigue llevando el chip del año pasado, y esto es algo que nos debería hacer reflexionar y valorar la compra de un iPhone 14 o de un iPhone 13. No hereda ninguna de las grandes funciones de la versión Pro del año pasado, como la pantalla con ProMotion, ni tampoco incluye las novedades de este año obviamente como la pantalla el Wison. Y como ya hemos comentado los vídeos de desempaquetado y primeras impresiones, creo que es el año donde las diferencias entre la generación Pro y este iPhone 14 son más grandes. La tercera desventaja, que no me cansaré de recordar año tras año, es que seguimos sin encontrar el cargador en el embalaje. Me parece absurdo y lamentable que los fabricantes de teléfonos móviles hayan decidido tomar esta decisión, quitando un accesorio que tendremos que usar prácticamente a diario y que termina obligando al comprador a pasar nuevamente por caja. En muchos casos esto empuja a muchos usuarios a utilizar cargadores no adecuados, lo que termina mermando la experiencia de usuarios. En mi opinión, basta ya. La cuarta desventaja del iPhone 14 es el incremento en precio. Aunque no comparta, puedo entender que los iPhone 14 Pro valgan más caros que el año pasado, ya que tienen novedades. Incluso que la nueva generación de iPhone 14 Plus, al ser nueva, también tenga un precio más alto. Lo que no entiendo ni tampoco comparto es que este iPhone 14, siendo prácticamente idéntico al iPhone 13, valga 100€ más caro. Insisto, me parecía una auténtica tomadura de pelo y mi recomendación sería valorar muy seriamente la compra de un iPhone 13 nuevo o en buen estado si estás pensando en comprar este iPhone 14. Somos conscientes que estamos criticando mucho a este iPhone 14. No nos faltan argumentos en contra como la poca o no la diferencia frente al modelo anterior y el brutal incremento de precio. Si estás pensando en comprar este modelo, tienes que ir valorando cada una de las desventajas que he comentado y ver si alguna de ellas supone un argumento suficiente como para no comprar el modelo. El que tiene que decidir eres tú. Por nuestra parte continuaremos probando y exprimiendo al iPhone 14 al máximo para hablaros del análisis completo y nuestra opinión en un vídeo dedicado que publicaremos pronto. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.